¡Esto es una flor! ¡Tiro conmigo! ¡Flor! ¿Sabes como que me cae de tonto a Mario? ¡Esto es suelo! ¡Flor! ¡Flor! ¡El suelo se pisa! ¡Escalera! ¡Junta más y tendrás más putos flores en peleas! ¡Busca! Espérate... ¡Busca Mario! ¡Busca ¡Flor! 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 ¡Repite conmigo! ¡Flor! ¡Eso es dinero! ¡Esta moneda! ¡La cita es favor! ¡Flor!